No Vamos a intentar buggear a la monja número 2 Y Miquel Así La monja número 2 Hemos buggeado ya a la monja número 1 Pero ahora vamos a buggear a la monja número 2 Y Miquel ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues simplemente con el objeto más buggeado del juego Con el que nos hemos divertido un montón en este canal Así es Las cajas mágicas Pero venga Primero Necesitamos encontrar el pequeño cable corto Que no sé dónde está exactamente Venga aquí está Vale, vale, vale Bueno ya que estamos aquí en un poquito del salseo Intentar resolver el puzzle Y weas como esas Pues les voy a contar un poco de qué he hecho estos últimos días Bueno pues estuve aquí en las fiestas, navidades Sigo en casa de mis padres como pueden ver La habitación, mi antigua habitación Venga hemos conectado la energía Ahora vamos a ir a apretar el botón Vale, vamos a sacar primero la palanca La palanca, la palanca Ya que la palanca es muy pero que muy importante para resolver esto ¿Vas a hacer por qué la palanca? Vale, seguramente la vamos a pillar por ahí la palanca Pero la cuestión es que estuve Sigo de viaje Voy a estar como un par de semanas más Uh, la llave bonita No la vamos a usar en este episodio No necesitamos la llave amarilla Para este book Y pues estuve aquí Voy a seguir aquí un par de semanas Una semana más si no me equivoco Una semana, un par de semanas más Y pues voy a estar subiendo videos Obviamente menos seguido Porque no tengo Se puede decir la capacidad De subir muchos videos Pero en el esfuerzo Venga Como pueden ver Hoy les voy a traer un papurrí De dos Eh, books Dos books Uno ya lo había descubierto hace mucho tiempo Y lo subí en el canal Pero En una versión antigua Ahora voy a subirlo otra vez Pero en una versión más modernilla Se podría decir Para ver que el book sigue funcionando Pero por lo demás Estamos bien por aquí nomás Vale Vamos a buscar ahora la palanca Ya que quiero No les quiero reinar la sorpresita del book No les quiero reinar la sorpresa Venga Vamos a combinar un poco A ver ¿Dónde siempre se suele encontrar la palanca? Siempre se suele encontrar O en el piso de arriba O ahí apoyadito Pero hoy día no está Tampoco están los baños Vamos a ir investigando A ver si por aquí se encuentra No No se encuentra aquí Qué triste Pero venga Vamos a ir buscando un poco por allá A ver si hay Ya bueno Ya que estamos aquí No les damos un buen like Y suscribirte si quieres ver más videos de Vilnoom Que por si no lo saben Tengo un video más de Vilnoom Ya grabado Literalmente grabadito La palanquita está aquí Está aquí Vale Por si él no encuentra la palanca Este es un lugar Muy raro O nuevo lugar En el que suele aparecer Vale Ahora vamos a quitar los clavitos Que hay aquí Clavitos de toda la vida Pup Uno y Pup Otro Vale Perfecto Como pueden ver Se hace una calor grandísima Acá aquí En donde yo vivo Hace una gran Calor Que no se lo creen tanto Pero bueno No pasa nada Bien Una vez que hemos abierto esto Hemos escapado Vamos a intentar ir al ¿Cómo se llama? Al sótano No sé si era el sótano Si era el garaje Donde se mete el auto Vamos a subirnos Y aquí vamos a esperar un poco A ver qué sorpresitas nos trae Hasta que venga la monja Número 2 Vamos a traer este que no nos sirve Y nos vamos a Ay Uy Vale, vale, vale Parece que estaba aquí Ok Ok Vale A ver si llegamos a tiempo Algo me dice que no llegamos a tiempo Para hacer el buco Vale No pasa nada Vamos a esperar un poco más Hasta que se vaya Y vaya a volver a entrar Literalmente Tenemos que esperar Ya que si no esperamos Pues no El buco no nos va a salir Muy pero que muy bien Venga La monjita se va a ir O vale Vamos a estar guardando ropa Pero lo importante es Que vamos a esperar Hasta que se vaya Y vuelva otra vez Vale chicos Como pueden ver La monja acaba de volver Y pues intentaremos Hacer el buco Ya que ella está viniendo Vale Lo que necesitamos Es subirnos a esta silla Vale miguelito Subete Subete wey Vale vato Sube Sube Vale no sube Vale Pero se puede subir tranquilo Si que se puede A ver intentaremos subir por abajo Vale No funciona el buco de la silla Pero ven Se puede subir Se puede subir Necesitamos un poco de suerte Impulso Y vale A ver estamos acá Ya hemos subido Acabamos de subir Y necesitamos esta caja mágica Para hacer El bug De la monja número 2 No olvides darle Un buen like Por más bugs De Evil Noom O de la monja número 2 Bugs Vale Necesitamos poner la caja Justamente en esta parte Justamente Aquí En frente de la puerta Para que así todo funcione Super hiper mega bien Vale En teoría En teoría Ya estaría Vale Ok a ver si funciona Chicos suerte para que funcione A ver Que funcione Que funcione Vale Que decepción No ha funcionado Pero vale no importa Lo volvemos a intentar En un momentito Bien chicos Estuve Me he quedado aquí Esperando un montón De rato Simplemente para esperar Hasta que vuelva la monja Y volver a intentarlo Ven Le he puesto la caja En la misma posición Ahora estamos en el modo fantasma Por eso no nos hace Nada de daño Pero Como pueden ver La caja está en el mismo lugar Que la anterior vez Pero esta vez Creo que si va a funcionar El bug Vale Vamos a esperar Hasta que la monja Abaje todas sus Bolsas de ropa Literalmente Que va a venir a lavar Un día les voy a explicar La teoría que tengo De este nuevo Evil Noom Con la nueva actualización Tengo una teoría Totalmente nueva Que no es parecida A la que había dado La anterior vez Y Pumba Oh Si Vale 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 Se ha bugueado Se ha bugueado Como les he dicho chicos Si ponen la caja En este lugar La monja se va a subir Y va a empezar a andar Como si no hubiera Un mañanita Y se buguea O sea literalmente La monja ya la tengo bugueada No se va a mover De ahí nunca más en la vida Y pues literalmente Este es el final del game Nos podíamos simplemente Subir al coche E irnos al carajo Pero como el juego No está programado así Pues no podemos hacerlo Decepciones de la vida Pero Miquel ¿Esto se puede desbuguear? Pues claro que se puede desbuguear ¿Y cómo se desbuguea Miquel? Pues muy sencillo Mira y aprende chaval Vale Pumba Hemos entrado Como pueden ver Podemos aún entrar en la puerta Sin que Perturara la monja Sin perturara el bug Si nos vamos de ladito también Y para desbuguear Ahora lo único que necesitamos Es empujar la caja Así de simple Pero para que vean Que no pasa nada La monja 2 La monja 1 Perdón No viene La puerta está bloqueada Obviamente Porque no podemos desbloquearla Pero si simplemente caminamos Y empujamos la cajita A ver Un poquito Pumba La monjita se desbuguea Y volvemos a la normalidad Vale chicos Como pueden ver Yo les había prometido Que va a haber un popurrí De Bugs Pues aquí le traigo La segunda parte El segundo bug Del día Miquel ¿Cuál es ese bug? Pues es el bug Para poder entrar En la habitación En el baño Sin Usar La palanca Sé que a veces Cuesta un poquito Encontrar la palanca A veces yo también me pierdo Y no la suelo pillar Y pues utilizo Este pequeño bug Pues para pasar Y literalmente No tener que preocuparme Por encontrar la palanca ¿Y cómo se hace eso Miquel? Pues muy simple Primero desactivamos La energía Vamos a ir a la parte de abajo Vamos a apretar El botoncito El cual va a activar La energía En todo 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 el colegio Venga Apretamos Desactivar la energía Caminamos por aquí abajo Bueno Realmente caminamos Un poquito nomás Y nos dirigimos Directamente Al baño Justamente Acá Vale A ver Perfecto Ahora simplemente Tenemos que agachar Vale Pero en cuestión Lo único que necesitamos hacer Es venir como por acá Agacharnos Y Empujar Como por la madera Ahí justamente Intentar empujar Empujamos Nos agachamos Ahí Como en esta zona Más o menos Y Pumba Atravesamos La tabla Este bug Ya lo había descubierto Hace un tiempecito Pero no me ha traído Pero ya lo había traído una vez Sí, lo había traído Pero Quería ver si lo habían solucionado Y al parecer No han solucionado el bug Así que Creo que estamos en las mismas No sé si es un bug Que lo van a dejar Así de Estranjis O simplemente lo van a arreglar En una futura actualización Pero la cuestión Es que yo también Estuve trabajando un poquito más Y me he encontrado Con dos bugs Fantásticos Que sé que les va a encantar Uno Es de cómo entrar Al patio Literalmente Al patio Al parquecito Que se encuentra Al lado del colegio De Billum Y otro Es cómo entrar En una habitación Centrónica Porque como pueden ver La anterior grabación Se me ha petado Un poquito Y realmente no sé Por qué se me ha petado O cómo pasó eso Pero la cuestión Es que estamos aquí de vuelta Todo bien Todo tranquilo Y lo que les quería contar Es simplemente Que Me he encontrado En una habitación Totalmente nueva Que literalmente No sabía que existía Tampoco sé si alguien más Lo he encontrado Lo más probable es que sí Pero yo lo he encontrado Y les voy a enseñar Cómo entrar Es un poquito complicado De entrar Pero sé que con un poco De esfuerzo Todos vamos a poder entrar Así que si quieres Que suba este video Lo más pronto posible Lo único que tienes que hacer Es darle un buen like Compartir el video Y suscribirte Para estar atentos De todos los videos De las cosas de Miquel Ah, también Comparte este video Con tus amigos Para que también Dejen su buen like Para que así lleguemos Más rápido a la meta de likes ¿Qué meta Miquelito? Pues simple La meta de los 100 likes Si quieren que suba este video Lo más pronto posible Así que ya vayan compartiéndolo Y díselo a tus amigos Que den a like Para que sí cumplamos Esa meta Lo más rápido posible Bueno Creo que no tengo nada más que decir Más que un abrazo A toda mi canal Y nos vemos En un siguiente video Sayonara Miquelitos Miquelitos Gracias por ver el video.